Este negocio ya caducó porque uno quiere vender para seguir sobreviviendo y seguir comprando más para seguir así, pero como ya no se puede, ya la verdad que es mejor. Yo quiero quitar este negocio, ya lo quiero quitar porque ya no me da el, lo que yo quiero no me da. Si vendo 200 lempiras, 300 lempiras ya me los como en el día, no tengo como comprar otra cosa más. Un día vendo 300, 400, 500 lempiras, el otro día no vendo nada. Entonces ya, la verdad que ya, yo quiero cambiar el negocio, ya día estoy con esto, hoy día que quiero cambiar el negocio, porque esto ya caducó. No sé si ella murió, a ver, es de Mónica Naranjo, ella es una escritora de Suecia, ella escribe bastante, no sé si estará todavía viva, no sé. Ella escribe bastante y ella ha venido aquí a ver todos los libros y ella escribe libros y creo que me escribió un libro porque a mi hija le regaló un libro. A los jóvenes principalmente que lean más la literatura porque cuando uno lee más la literatura tiene más sabiduría y tiene, entiende más, se dedica, pues habla con toda clase de gente. Aquí nos viene toda clase de gente a buscar toda clase de libros, libros buenos, libros malos, como dicen, de toda clase de libros nos vienen a buscar. Tengo más de 15 años, ya yo soy ahora de los 16 años y yo desde pequeño vendía, leía libros y me he dedicado a eso. Es un, que no aburre, pues es un trabajo que no aburre. Y no, aquí viene bastante gente a comprarlos a nosotros aquí en el mercado, porque aquí en este país hay demasiada pobreza, entonces la gente tiene que dedicarse a comprar libros baratos, porque no lo pueden pagar, es un libro caro y ustedes tienen que venir a buscar novelas cómodas. Aquí hay libros nuevos de 200, 150, 130 y hay libros usados que le valen 60, 70, varían los precios según la novela, porque hay libros que son escasos, como los de Ramón Amaya Amador, la mayor parte de la gente los busca usados, porque son caros los libros, y la situación de nuestro país, la gente no puede comprar libros.